como limpieza de un camino por ejemplo limpiar el centro donde esta la mierda no es eso no es eso no es eso no es eso solo con la naranja con la carne hacer un hoyo, colocar los palos y el detreito eso va a ser nosotros como o una forma como de crecimiento es como de entregar todos los conocimientos que tenemos en toda la edad que tenemos en toda la edad de geografía británica de interpretación ambiental de todo tipo y también en el caso de él se puede llegar a la edad simple con mucha basura la gente baja y se coloca la basura y también aprovecharía que una gran cantidad de gente con la gente baja tenemos una gran cantidad de energía de ambiente y un recorrido un recorrido si un recorrido ¿que pasa por nosotros? y esto y ahora lo quieren decir un recorrido Gracias.